La presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez, indicó que no avale el informe de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, toda vez que la inseguridad ha golpeado fuertemente a su municipio sin resultados contundentes. Así como en el tema de la reconstrucción, donde a pesar de las apariciones del gobernador, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y funcionarios de distintos niveles, no hay avances. Efectivamente, como Juchitán es el municipio más devastado por el sismo, y bueno, hay varios puntos pendientes en Juchitán, yo lo hablo por mi municipio, en este informe, pues efectivamente se escuchó de diferentes trabajos, obras que se han hecho, más sin embargo, en Juchitán el día de hoy, pues hay varios pendientes de Juchitán. El hospital general de Juchitán, el único hospital con que cuenta Juchitán, a raíz de este sismo, pues se dañó totalmente, y es importante la reconstrucción inmediata de este hospital, es importante acelerar las cosas, vemos que es muy lento el trabajo que se está haciendo, apenas se está demoliendo, y bueno, pues es uno de los puntos que nosotros pedimos de que se atienda Juchitán. Y es que a pesar de que se ha hablado mucho de la reconstrucción de las zonas afectadas, por lo menos en Juchitán, dijo, poco se ha hecho, pues mientras en municipios conurbados se han dado apoyos a las mujeres que perdieron sus hornos en su municipio, esto no ha pasado, y todo va demasiado lento. En el tema de las acusaciones en su contra de no entregar adecuadamente, los apoyos que llegaron al municipio, dijo que ella solo entregó lo que el municipio compró con sus propios recursos, el resto, el gobierno lo entregó como quiso, y las organizaciones sociales las llevaron y entregaron directo a los afectados. La autoridad solo los acompañó, reiteró, por lo que es mentira que desviaron apoyos. También se mencionó del apoyo que se ha dado a la gente que perdió su vivienda, a la gente que perdió sus hornos, que de eso viven. Yo quiero decirles que en Juchitán no ha llegado ese apoyo, en Juchitán no ha llegado el apoyo de los hornos y los pueblos cercanos ya recibieron este apoyo, y en Juchitán no se ha ido a supervisar, a constatar estos daños, es urgente, es importante atender Juchitán. No es suficiente, más sin embargo se reconoce como apoyo, pero sí es importante que todos los damnificados reciban este apoyo, y hoy en día Juchitán está rezagado. Asimismo, dijo que la entrega de boletitos para recibir los apoyos se debió a que debían tener un control para que todos accedieran a la ayuda, pues mucha gente acude por el apoyo, lo guarda en su casa y regresa, y así no alcanza para todos y no se vale. Finalizó. De ninguna manera, aquí no hubo ningún mal manejo, yo les repito, no recibimos un solo apoyo del Estado y de la Federación, ellos repartieron los apoyos a como ellos consideraron. El municipio lo que repartió es lo que compró, el municipio compró 13 mil lonas para darle a la gente en la época de la lluvia, el municipio compró 13 mil despensas, y más que eso, porque no se terminó en esa fecha, seguimos apoyando con recursos propios. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.